hola equipo esto es primicia deportiva el canal que de cuenta las mejores noticias del deporte en el mundo si no te has suscrito hazlo ya mismo dándole click al botón rojo en la parte de abajo así fue la presentación de radame el falcao frente a la hinchada del galatasaray en turquía ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!